Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. Estamos empezando la semana y con ello justo empezamos casi casi el mes. Así es que quiero hacerle la invitación a todos aquellos que estén interesados en poder formar parte del asesoramiento personalizado de este maravilloso mes que viene, donde te ayudaremos a obtener los resultados que estás buscando. Trabajaremos en el diseño de una estrategia personalizada que te permita obtener los resultados que tú estás buscando. Bueno, comunícate con nosotros para que te expliquemos el proceso para poder formar parte de este nuevo coach curso intensivo donde estaremos logrando lo que parece imposible a la vista de otros y te aseguro que al final te darás cuenta que es una de las mejores inversiones que puedes hacer. Les agradezco mucho su tiempo, les deseo una excelente tarde, cuídense mucho, sigan apoyando el canal con sus likes y déjenos sus comentarios para poder hacer temas relacionados con lo que a ustedes les interesa. Chau, chau.